Seguimos en Mundo Visión en la pantalla de Canal 7. Hoy con una muy buena noticia porque ComuCobi, la cooperativa de vivienda de los comunicadores ha escriturado y ya puede comenzar oficialmente la obra. Y es un gusto saludar a la Presidente, la misma Helen Viera. Bueno, Helen, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias igualmente. Muchas gracias. Y bueno, sí, así como el viernes estuvimos acá, pidiendo que nos dieran una mano la gente, compartiendo nuestra situación. En este momento venimos a agradecer a todos, a todo aquel que compartió las publicaciones, a todos aquellos que nos pasaron algún mensajito de apoyo. Y bueno, también a todas las autoridades del departamento y del Uruguay que se movieron, se juntaron y se movieron y nos dieron una mano y se concretó ayer la firma del presto. Bien, principalmente eso, agradecer porque fue un rápido accionar, cambió netamente la realidad de lo que era el viernes a lo que fue la jornada este miércoles. Exactamente, este miércoles se concretó todo muy rápido, ya habíamos hecho gran parte del trámite el viernes y bueno, ayer fue muy rápido la firma y salimos todos a festejar. Bien, y ahora a comenzar la obra. Sí, sí, estamos esperando que el tiempo nos ayude. Nos ayude y bueno, comenzaremos a trabajar este lunes que viene, estaremos todos por allí moviéndonos y tratando de concretar nuestras casas. Ahí está, ya se está movilizando todo, generando toda la infraestructura para iniciar la obra allí atrás del T15. Exactamente, sí, tenemos varias cosas por hacer, hay que rellenar, hay que comenzar a marcar el terreno y bueno, así que todos con mucha ilusión. Bien, y un detalle para destacar de ComuCobi, que principalmente su comisión directiva está toda integrada por mujeres. No, no, tenemos un, el vicepresidente es varón, sí, pero sí, la gran mayoría de mujeres, además la gran mayoría de socias son mujeres, es una cooperativa que tiene, si no me equivoco, 20 mujeres y 10, 20, 21 mujeres y 9 varones. Ahí está. Helen, y ahora comentanos, son 30 familias y además de comenzar la obra, se continúa con diferentes beneficios. Exactamente, ahora alargamos una rifa que Gabriela les cuenta, tenemos que seguir, necesitamos recaudar fondos, el dinero que viene del préstamo no da para todo, entonces hay que seguir moviéndonos y siempre agradeciendo a la gente que colabora con nosotros. Voy a saludar a mi compañera de la Comisión de Trabajo, Gabriela, el gusto de saludarte. Buen día, buen día para todos, nuevamente agradecer a todos los que nos apoyaron, la verdad que sirvió muchísimo, las autoridades que se movieron y nos ayudaron. Bueno, sí, estamos con una rifa de parte de fomento de 1.500 dólares en premio, a 150 pesos cada rifa, el que quiera colaborar, se comunica en la página o a los teléfonos de nuestras compañeras, donde sea que ya nos conocen, y les alcanzamos, les arrimamos la rifa y es de gran ayuda para nosotros. Bien, porque ya es tradicional de Comuncovi desarrollar este bono de colaboración a fin de año. Es tradicional, sí, a fin de año y posiblemente también estemos con la cantina de Cantalagardil, que será a fin de mes y principio del mes que viene, en Club Democrático. Así que estaremos por ahí esperando también que colabore. Ahí está. Bueno, así que con muchas actividades como COVID, como ya lo decía recién Helen, con la obra, desarrollando diferentes instancias todavía para cubrir los diferentes gastos. Así es, así es. Se vienen muchos gastos, se vienen muchos gastos y tratamos de recaudar para ayudar un poquito. Nadie está. Bien, y como lo decían Helen y Gabriela, agradecer a todas las autoridades que se movilizaron para concretar esta realidad y a cada una de las personas que también, de alguna forma u otra, nos dieron su apoyo para que Comuncovi escriturara luego de 11 años de trabajo y todavía queda mucho más por hacer. Así que a todos, muchas gracias.